y muy buenas guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para cs go así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo antes de empezar con los contratos quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas al canal y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal lo que sí les voy a pedir ahora más que nunca es que apoyen este canal compartan mis vídeos gente y por favor dejen un comentario un like y suscríbanse les recuerdo que todos estos contratos del vídeo van a estar en un link directo a trade up spy para que puedan verlo de una forma más cómoda también les agradecería muchísimo que inicien sesión en trade up spy con su cuenta de steam ya que esto me daría una mejor exposición en la página y no se preocupen ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de trade up spy para el primer contrato vamos a necesitar armas moradas y estas van a ser 5 armas factory new de la caja danger zone y 5 armas minimal wear de la caja snake bite el valor de este contrato será de alrededor de 9 dólares con 10 y las probabilidades de profit serán de un 50% sacando profit con cualquiera de las armas de la caja snake bite les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de vídeos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a utilizar armas azules y estas van a ser 4 armas factory new de la caja horizon y 6 armas minimal wear de la caja broken fan el valor de este contrato será de alrededor de un dólar con 90 las probabilidades de profit serán superiores a un 30% también tendremos un 8% de quedarnos casi igual y si el vídeo te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like y para el último contrato vamos a necesitar armas azules y estas van a ser 6 armas minimal wear de la caja revolver y 4 armas factory new de la caja chroma 3 el valor de este contrato será de alrededor de un dólar con 80 y las probabilidades de profit serán superiores a un 70% la verdad que son muy altas las probabilidades así que por el valor del contrato y las probabilidades valen la pena y bueno guachines eso ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les haya servido y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau siempre andamos activos pa los filo y pa la gasta par de miles que me gasto con la banda más berraca dentro del party bacaneo basileo pariseo le perreo con los ojos y coloro mientras al otro le mando fuego y me recebo me revuelo si me pego pa lo oscuro le meto sin disimulo cuatro giles que me sumo tumbando dentro del humo y más el humo que me fumo me siento número uno